Hola, soy Javier Rodríguez. Déjame que te cuente una historia. La historia más urgente de todos los tiempos, de millones de familias forzadas a huir. Con demasiada frecuencia, es una historia de error indescriptible, de miedo y pérdida. Pero también es una historia de gran valentía y de sobrevivencia. Es una historia con más de 40 millones de comienzos distintos y más de 40 millones de desenlaces diferentes. Únete a Agnur y comparte esta historia. Visita historias.agnur.org ¡Gracias por ver el video!